¿Te imaginas que unos juguetes cobren vida al estilo Toy Story, pero pronto descubramos que en realidad son seres malvados que solo buscan la destrucción y el desmadre? La película comienza con dos panas llamados Irwin y Larry, presentándole unos nuevos juguetes al director de la juguetería llamada Gilmars. Irwin presenta a unos monstruos llamados Gorgonitas, mientras que Larry presenta a un soldado llamado Chip Hazard, quien es el líder de su escuadrón. Está bien mamado y es un rebelde porque quiere dejar de ser un muñeco. Y como el director le encantó el juguete de Larry, le dice a Irwin que su invento puede ser vendido como los enemigos de Chip y sus hombres. Y como Larry quiere que Chip se mueva, pide por internet unos chips militares. Pues ya saben que podría malir sal. Ahora conocemos a uno de nuestros protagonistas llamado Alan, quien es el hijo de un señor que tiene muchas jugueterías, a las cuales nadie va, ni siquiera los fantasmas. Un día, Alan recibe una caja donde hay varios soldaditos, y en vez de preguntarle a su papá si los puede comprar, él firma el papel de entregado. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Más tarde una chica llamada Christie entra a la juguetería, y le dice que le gustaría comprar al mismísimo Capitán Chip, ya que será un regalo para su hermanito. Al cerrar la juguetería, él acomoda todos los juguetes nuevos, y luego regresa a casa, y al abrir su mochila se da cuenta de que el líder de los gorgonitas se metió en el bolso. Y acto seguido el pana cobra vida, y revela que puede hablar, que tiene sentimientos y que es muy noble. Dale like a este video si alguna vez tuviste un juguete, y comenta lo primero que veas, ya que con eso te defenderías de un muñeco poseído. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar... En la juguetería el Capitán Chip cobra vida, y luego se encarga de despertar a sus amigos soldados. Y entre todos terminan con todos los gorgonitas, pero en el proceso destruyen gran parte de la juguetería. Y luego el señor Chip se habla como un cyborg poseído, y le dice a su equipo que deben acabar con la maldad que hay en el mundo. Al día siguiente Alan regresa a la tienda y se sorprende al ver todo el desmadre, y por suerte Christian llega justo a tiempo, y lo ayuda a limpiar. Pero en eso el papá de Alan se hace presente, y lo regaña por haber roto un barco de madera. Ya vieron, el barco se parece al Titanic. Cuando Alan regresa a casa se contacta con la empresa de juguetes, y les informa que sus soldados salieron poseídos, y bien pinche locos. Y cuando Irwin y Larry se enteran de esto, se ponen a buscar más información acerca de los chips que les pusieron. Y descubren que la empresa que los creó, abandonó el proyecto, porque esos chips eran muy sensibles, y podían tener conciencia propia. Así que los chicos dicen, al Fedo la hemos cagado. Por otro lado el capitán Chip y sus minions, encuentran a Archer, quien es el líder de los gorgonitas, y lo captura para que les de la ubicación de sus compañeros. Pero en eso Alan llega al rescate, y salva a su amigo. Pero lamentablemente no puede castigar a Chip, porque sus papás entran a la cocina debido a que escucharon mucho desmadre. Y cuando Alan les dice que los muñecos pueden hablar y moverse, su mamá se preocupa, y le pregunta si ha consumido dulces mágicos. A lo que Alan le dice que ni mergas, y como era de esperarse, los señores piensan que su hijo está loco. Más tarde Alan regresa a la juguetería, y descubre que los gorgonitas que fueron atacados por Chip, aún están vivos, y están dentro de una caja de plástico. Así que el prota los rescata, y los lleva a casa, donde Archer le cuenta que ellos no son malos, y que lo único que quieren es ir a casa. La cual es una isla llamada Gorgonia, y luego todos los gorgonitas se ponen a filosofar con el prota. Por otro lado el capitán Chip instala su base secreta en la casa de Christie, ya que ella es la vecina de Alan. Y para evitar que los humanos interrumpan sus planes, los soldados duermen a los papás de Christie con una sustancia sospechosa. Luego capturan a su hermano, y por último la atan a ella a una silla. Después, Chip mejora todas sus armas, y luego le da vida a las Barbies de Christie. Ah, pero eso sí, primero las pone bien guapetonas, porque habían como 200 Barbies en una sola habitación. Nunca lo sabremos. Mientras tanto uno de los soldados descubre que a Alan le gusta a Christie. Por lo que graban un video diciendo que si los gorgonitas no se rinden, la morrilla va a valer madres. Pero como a Alan no le tiembla el fundillo, se revela contra los soldados bellacosos, y entra a la casa de Christie para rescatarla. Y como muestra de agradecimiento ella le da un beso, y le dice que cuando el desmadre termine, deberían salir. ¿Quién lo diría? El prota es todo un galán. Soy todo un galán. Si llegaste a esta parte del video comenta la palabra juguete. Cuando el capitán ve que los chicos están huyendo, saca la artillería pesada, y los persigue para darles el sueño eterno, usando bombas, metralletas y todo lo que se puedan imaginar. Cuando los soldados se caen a una cloaca, su coche hace BOOM. Y sí, terminan más achicharrados que el carbón. Por lo que los chicos se emocionan y dicen, Gracias Spittirus del cielo. Luego los panas regresan a casa, donde los papás de ambos los estaban esperando, para regañarlos por haber salido de casa a altas horas de la noche. Y vemos que los papás de Christy están algo consternados, porque no saben por qué su hijo menor está batado de manos y pies en el sótano. Así que los chicos tratan de explicarles lo que está pasando con los juguetes. Sin embargo, no les creen. Al mismo tiempo, Irwin y Larry llegan a la casa del prota. Y el pelonche se emociona al ver que los gorgonitas tienen vida propia. Ah, pero en eso, Vicky, se va la luz. Y esto se debe a que el pinche Capitán Chip y sus hombres aún siguen con vida. Como dirían por ahí, hierba mala nunca muere. Como el canoso está dispuesto a matar a los gorgonitas y a los chicos, comienza una batalla campal contra las familias. Y también trae a todo su ejército de Barbies malignas, las cuales habían golpeado a Christy cuando recién la habían capturado. Señor Chip, ¿no se cansa de hacer tanto desmadre? Irwin conoce la debilidad de los soldados, la cual es producir muchas ondas magnéticas para apagar el chip que les da vida. Así que Alan les dice que usará el generador de luz de la calle para lograr hacer una explosión de ondas magnéticas. Pero al salir de casa, se dan cuenta de que hay un montón de soldados mamadísimos, los cuales impedirán que puedan llegar a su destino. Y como Archer ve que su amigo está en problemas, le dice a sus secuaces que es hora de que se armen los madrazos, ya que no pueden seguir ocultándose. Muy bien, así se habla a mis panas. Todos los gorgonitas se arman de valor y salen a romper pelonas de plástico. Comenta si eres team gorgonitas o team soldaditos. A su vez Alan captura al compadre Chip y le dice que es hora de que pague por todo lo malo que ha hecho. Y al subir al generador de luz, madres, lo achicharra por completo al estamparlo contra la caja de electricidad. Y cuando esa madre hace boom, todos los soldados y las Barbies se quedan tiesos. A la mañana siguiente todo vuelve a la normalidad, por lo que Christie y Alan se vuelven novios, mientras que el dueño de la empresa de juguetes llega y le da un cheque al papá de Alan para que pague la remodelación de su casa. Y al tomar la cabeza del capitán Chip, le dice a Irwin y a Larry que deberían usar esos muñecos como armas para el ejército. Bien pensado Woody, por otro lado el prota se pone triste, porque no sabe donde están sus amigos los gorgonitas. Y cuando se iba a poner a llorar, Archer le dice, mi pana no llore, estamos debajo de esta antena. Y cuando Alan la levanta, sus amigos se emocionan y le agradecen por haberlos ayudado. Más tarde, Alan se roba el barco de madera de la juguetería y se los regala a los gorgonitas, para que puedan ir en busca de Gorgonia. Moraleja, los gorgonitas siempre serán tus amigos. Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video. ¡Gracias!